El Sistema Frontal Nº 20 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional y se moverá hacia el sureste. La masa de aire frío que le da impulso favorecerá un refrescamiento de las temperaturas vespertinas en el noreste de la República y vientos con rachas de hasta 70 km por hora en el Istmo de Tehuantepec. Finalmente, se prevén tormentas fuertes en zonas de Tabasco y Chiapas. Conagua